Va a ser algo que está tocando mucho, de Cristian Oval, que se llama Dios Amor, y espero que les guste. Que se escuche ese grito de los enamorados, que arriba el amor. Miro tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no sale en ti. No tiene caso continuar así, si no me amas es mejor por ti. Que se escuche el tiempo y nada más igual, no eres el mismo y me trazas. Y ante mi Dios no te podría curar, como por ti hice y te quiero, no te haré. Adiós amor, me voy de ti, y esta vez para siempre, me voy de ti. Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Pero no me quise una vez, no me quise creer, como me duele perderte. Me recibí ganar y olvidarte, porque me fallaste. Ahora ese grito de las mujeres, el chiquito de los hombres, el chiquito de los hombres. Desde ese grito de los hombres, el chiquito de los hombres, el chiquito de los hombres. Desde ese tiempo ya nada más igual, no eres el mismo y me trazas. Y ante mi Dios no te podría curar, cuando te quise y te quiero curar. Adiós amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Lo dijiste una vez, no me quise creer, como me duele perderte. Me recibí ganar y olvidarte, porque me fallaste. Porque me fallaste. Porque me fallaste. Porque me fallaste. Muchas gracias.